¡Gracias! ¡Gracias! Las auténticas cárceles de la vergüenza, de las que algún día este Estado de Derecho, supuestamente de Derecho, este Estado de Control, tendrá que dar cuenta. ¡Cerremos los centros de internamiento! ¡Cerrémoslo! ¡Cerremos los CETES! ¡Cerremos! ¡Academos con estos mecanismos de control! ¡Internamente! 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 Y nosotros pensamos que todas las personas deben tener los mismos derechos y que nadie es ilegal. Y que no deberían de existir. El gobierno ahora dice que los quiere regular. Y nosotras no queremos oír hablar ni de reglamentos ni de nada. ¡Que se cierren! No estamos pidiendo ni la humanización ni el protocolo ni el cambio de nada. Lo que queremos es que se cierren, desatar que los ginegales, para obtener los beneficios de los inmigrantes, de personas que nacieron en nuestro territorio. Nada más. O sea, no pedimos ningún tipo de humanización. Lo que estamos pidiendo es un cierre absoluto de estas cárceles, digamos, de una humanidad. ¡Esta canción! ¡Fuerza! 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 ¡ Gracias por ver el video.